Música Muy buenas a todos compañeros y compañeras Nada, estamos aquí en Aprendido y Todo, Maestro o Nada Probando este juego Final Fantasy XV Estábamos en streaming, pero Se trababa Voy a ver si Funcionaría bien Con la resolución máxima Que mejora las texturas Sobre todo las texturas Porque el resto lo que son Sombras de oclusión Suavizado Iluminación global Todo este rollo Bueno, iluminación global no sé yo si tendrá Si será todo falseado Ahí estamos ¿Eh? Ah, sí Voy a hacer una cosa Voy a cancelar un proceso que estaba aquí haciendo A ver si lo puedo cancelar Cancelar Vale, ya se lleva más rápido todo Vale, ahora se lleva más rápido Vale Bueno, le damos a la V y vamos a toda pastilla Simplemente estoy eligiendo las armas Produce viveras para cocinar el mapa ¿Qué es esto? Nacht Get out of here Get out of here Get out of here You okay We are now Spoke too soon Just as many of us Fear, Flopho's here No me hagan nada. 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 No, 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 no. Bueno, vámonos. Yo este, la verdad es que utilizar este no... J.I.K.L. Este es el sitio en el que estamos. Final Fantasy XV siempre ha sido en todo diferente. La verdad es que llevo unos días... ...durmiendo mal, poco... Oigo por ahí lobos, ¿no? Oigo por ahí. Eso es todo, ¿no? Esa es una puerta. Sí, pero no salgas de la carne. Debemos hacer un rápido trabajo. Qué bicho, ¿no? Vamos a ver... ...el atundo de cada personaje influye. Equipo. Gradius. De momento no tiene arma secundaria. No tengo accesorios. Ah, ¿sí? Alma secundaria... ...no tengo. Pilo. Gradius. Alma secundaria. No tiene. Accesorios. Tampoco. Atuendo. Este me da más... Vale. Y Noctis, el ropaje de príncipe. Es un príncipe. Nada. Este me baja. Ignis. Este le sube. Y pronto... Alma secundaria. No hay. Accesorios tampoco. Este sube. Este sube. Este sube. Este lo ha subido. Habilidades. Faltan PHs. Faltan PHs. Vale. 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 Inventario. Vale, vámonos. Mapa. Sprintar. Cambiar de vista. Vale. No tiene buena pinta. No tiene buena pinta. No tiene buena pinta. ¡Pulsa! ¡Pulsa! ¡Ostras! ¿Pero cómo voy a pulsar esto? ¡Pulsa! ¡Pulsa! Esto es un bicho bueno, ¿eh? ¡Pulsa! 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 ¡Uh! ¡Pulsa! ¡Pulsa! Clara! ¿Ahora qué? Vamos al mapa un momentito Con esto, ahora que ya tenemos que ir el truco Vamos a por el coche Margen, no, el coche está aquí, ¿no? Aquí Y fijamos el destino Y con esto Ah, con esto es el zoom Vale, vale, vale Y lo de pasar página Pasar página Up, down Vale, ya está Está guapísimo el juego, ¿eh? No 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 Aplausos ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡ VOY! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver... Poción...No tengo... Hicknes Poción... Gladius Poción... Noctis Voy a ponerme al otro lado Voy a ponerme al otro lado Voy a ponerme al otro lado ¡Suscríbete al canal! 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 Olvidos. No quería hacer eso. Es raro mantener a una chica esperando. Tienes que disculpar... ¿Qué es eso? ¡Qué charraco! ¡Aquí es una huracán! Esa cosa es como... ...cual cero,cualo est Storm,cualo aeros. ¿Sabes que son tres partes? Empiezo. Es increíble en todo sentido. Bueno, vámonos. No quiero saber lo que es. que al final seguro que me tengo que enfrentar a ese bicharraco vamos lo tengo casi claro hay final fantasy como has cambiado y 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 I know, you're not going to tell me. Then don't ask. What was that about? You don't say. Now that our work's done, let's see ourselves to Golden. Let's go. 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 Bueno, de momento poquito tengo para vender más cosas No Ah, que lo estoy usando Un kit El agua que es chula, ¿no? Y por los pececitos Me imagino que podré nadar ¿No? ¿Qué es curso de todo? ¿Estamos? Los peces te traen aquí ¿Qué de ellos? Bueno, ellos no te traen adelante ¿Y qué es tu historia? Soy un viajero impaciente, listo para cambiar el barco Los peces te traen aquí Los peces te traen aquí Los peces te traen aquí No, considero tu permiso ¿Qué? Sí, ¿y quién nos permite? Un hombre de ninguna consecuencia Es un viajero impaciente ¿Se o hay un agujero impaciente? ¿Tú crees lo que el hombre diálogo dijo? El agua muy cerrado ¡Suscríbete al canal! La luminosidad no me deja. Es brillante. ¡Suscríbete al canal! Algo habrá que hacer. Alguien nos dará trabajo, ¿no? Imagino algo. ¡Suscríbete al canal! 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 que poquito se ve lo veo muy oscuro Pero hay una corta línea entre la humedad y la estupidez. ¿Va a ir? Bueno. Ya hemos terminado tanto en pie. Ya estamos satisfechos. Y ahora vamos al mapa. Es muy bonito aquí en la noche. Y aún, por todos los cuentos, se despega en comparación con los viejos Tisha. ¿En serio? ¿Dónde está la misión? Vamos a acercarnos ahí, área de descanso otra vez. No. Ay. Ay. Cortesía periodística. No, no. Pero, ¿qué pasa aquí? Que quiero ir al regalía. Conducción manual, eso no deja conducir manual Estamos de aquí A ver, a ver, a ver, que quiero ver la carretera Tal vez Sid era correcto sobre tu falta de dignidad Eres un paso encima de la entrega, chico El rank royal lleva un poco de peso fuera de la ciudad Me alegra que no me pesa Y demás, pero simplemente estoy acelerando No hago nada más ¿Estás seguro en el lugar correcto? De acuerdo con el mapa, lo escúbamos Y... ¿Eso creí que era? Me pareció demoníaco ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? No sé, y no quiero saber Lo mismo aquí, digo que nos vamos a ir Vete Vale, paramos. Y bajamos. A ver, ¿dónde tengo que ir? ¿Un metro? ¿Qué está allá arriba? A ver, ¿por dónde voy? Oh, ¿sí? Sí, está cerca de ese momento. Vale, por encima Pues nada, hay que subir donde está el coche Hay que seguir toda reta por ahí ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es un cuervo Que bicharraco Madre mía Gigante Lejos Está lleno de bicharracos de estos Oh, qué cola Eso es una cola, ¿no? No, 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 no Bueno, vamos, ya lo hemos conseguido Vamos a por el coche Fuera, fuera, lejos ¿Y nuestro coche? ¿Y nuestro coche? Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos a fijar el destino de aquí ¿Dónde demonios es? ¿Dónde está el coche? 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 Vale Mira, algo hemos conseguido Y también con el hielo Igual Vale, entonces Vamos con la magia A ver si vamos aprendiendo un poco Y este sería aquí Eh, con cinco Con cinco No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Bueno, ¿esto qué? Qué calor que hace aquí, Dios Vale, ya está Y si lo ajusto Ahora que De esto no tengo Y ahora Ah, o sea que no puedo Ah, no tengo O sea que no puedo Vale Vale No pasa nada A ver ¿Qué receta? ¿Qué receta? Mabilidades Vale Vale Real nice here Bueno, vámonos Bueno, vámonos ¡No, vámonos Un día nuevo Se desamorará Bueno, vámonos Siento de aquí ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos! Se lo dejo a él. ¡Venga, vamos! ¡Todo para ti! ¡Ah, me cago! ¡Ah, me cago! Eh, vamos a las misiones. ¡Ah! 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 Muy lento. Sé que va en la línea de todos los Final Fantasy, pero éste, a pesar de que tiene acción, tipo... en algunos... en algunos momentos, modo arcade... No. No es mi estilo de juego. ... ...es que me duermo con ésto. Un gatito. O una rata. ¿Qué es? No, una rata. ¡Ah! Hey, hermano! ¿Qué te va? ¿Tienes un poco de taza? ¿No se por qué no estás solo? ¡HPorque tienes que almorzado! ¡Ah! Si, es lo que pensé. S応 déjame un poco. Las zonas del mapa se indican que son adecuadas para que esteja El gato debe dejar conocido a un jurel Aquí en la oscuridad no se ve nada No entiendo, ¿verdad? Vete, soy un reporter por día y un amador de la noche por día Esta pequeña belleza va a ser una maestría Para hacer esto, voy a compartir con ese chico Hablando de freebies, aquí hay uno para mí Volte a volver si quieres comprar más No entiendo que un souvenir como ese podría hacer su camino en las manos de un ciudadano Ah bueno, ahora es nuestro tránsito cambiado Vamos a aprender de la historia y book a un lugar esta vez Como prometido, estoy en el proceso de asegurando sus títulos en el momento Debería ser un saludo Admito, no esperaba que Dino nos asegurara un bar Bueno, debe ser ¿Vos están listos para... ¿Alguien? El barco va a llegar hasta mañana Sara, ¿cómo te encuentras un lugar para disfrutar la noche? Ah, es in there Ah, es in there Agh, estoy muy malo y malo ¡Woohoo! ¡Halp time! Hmm, no es malo Bueno, vamos a pescar Para el gatito, bien Vamos a ver Minino, minino ¿Eso qué es? Función, minino Yo, no, esief ¿No? No es ahora Saya moga Yo, no, yo Yo, no, yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 In the wake of the news of Ting Regis' death, we've now received word that Crown Prince Noctis and the Oracle Lunafreya have also been pronounced dead. etech. gregisörj megisör of the ¿Qué pasa? 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 ¿Koqué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! No suena como que todo el otro fue tan lento, pero mejor hacerse el hielo. No estaría muerto siempre. No volver. Solo un camino adelante. No volver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 They played my father for a fool. No pi fallen. Reggie wasn't born yesterday. Luthiis got dealt a news are hand and your old man played it the best he could. You saw this coming a mile away and he wasn't gonna go down without a fight. En fin, no, 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 nada más no es suficiente. ¿Te necesitas algo, para hablar de Cor? No puedo crecer la última vez que le encontré a Reggie. Me parece que hace un viejo tiempo. Vamos a hablar con Koro, lo dejamos aquí. 7 y 40, en una horita me voy a correr. 8 kilómetros a los que pueda. Mi cuerpo a aguantar. Vale. Muy bien. El mausoleo, cuánto está. Vamos a ver en el mapa. El mausoleo. Aquí, ¿no? ¿Asentamiento? No, ese es el asentamiento. Qué bueno si habrá que ir ahí. Sí. Vamos. Y nuestro cochecito ahí. Sí. Yo creo que ese gato se puede convertir en un bicharraco que nos puede ayudar. Me huele a que sí. 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 Lo que piensas es como, ¿no? Lo que es lo que es dentro de él. Sí. Vamos a ver por nosotros en tiempo. Sí. Es un sandbox, es un mundo abierto, acondicionado. La iluminación está realmente bien, los gráficos, bueno, es que no son tan espectaculares, o sea, no... pero bueno. Ya creo que hemos llegado. Eh, seguir adelante tío, dejar el GTD. No hay tiempo para parar, vamos a seguir moviendo. ¿En serio? ¿Cuándo va a acabar? No hay tiempo para que no se descanse. No hay tiempo para que no se descanse. No hay tiempo para que no se descanse. A ver qué hay aquí. No hay tiempo para que no se descanse. Siempre, sí, no paramos. No hay tiempo para que no se descanse. No hay tiempo para que no se descanse. No hay tiempo para que no se descanse. Venga, lo llevas tú. ¿Es eso? Venga, a descansar. Te voy a acercar a eso esta vez. Son como los Sims. Te voy a acercar. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora nos llama para coger el ferry ¡Joder! Es increíble Vamos a coger el coche Vamos al navegador Y vamos al Hammerhall Hammerhall Esto es... A ver que me pongo aquí Vale Hammerhammer ¡Vámonos! 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 Vamos a repostar ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Que lento! ¿Qué es esto? 2,1 km A ver lo que tengo que hacer Vamos al mapa Long way Tengo que ir ahí Delgado de un padre Ahí tengo que ir ¿Ese es el sitio donde he descansado? ¿Puedo teletransportarme? Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos 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 por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Puedo teletransportarme? ¿Puedo teletransportarme? ¿Verdad? 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 2016 ¿Verdad? 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 Mustelu Ostras tripod ¡Ay! Noctis. Antídoto. Antídoto. No tengo, no tengo. No tengo. ¡Let's be done with this riffraff! ¡Agnos! ¡Agnos! ¡No lo vas a ver! A ver... ...túrmicharagos. Ok. The lakeings loses. Only one way to find out. Look where you're going! Didn't mean to do that. Watch out! ¡Agnos! 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 Right there! ¡Agnos! 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 Pues nada. Vamos a la caer. ¡Esta no es la única fuerza que tu desesperación ha perdido! Tu viaje ha empezado. Otra tumba está cerca de cerca. Yo diría que vas a ir a la próxima. Hay tumbas que se acercan a la tierra. Todos están en peligro. Voy a ir, no solo de eso. Entonces, ¿cuántos de estos poderes están ahí? Hay 13 abuelos conocidos. Cada enshrina su tumba. Pero sabemos el lugar de solo un poco. Yo he enlistado a la ayuda de los luchadores. Ellos comban la tierra en busca de las tumbas perdidas. ¿Dónde está el otro que mencionaste? Keep a trip trench. We know there to be a crypt. Deep inside the tunnels. Tread light. 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 las armas ancestrales y además los reyes de antaña, Equipo, Noctis, Ex Machina, Salomon 8 y espera un momento tempestad montante ¿hay por ahí otro? y armas secundarias y accesorios tampoco vamos a ir aquí en accesorios otra vez en accesorios no hay nada tampoco y en uniforme de guardia tampoco noctis igual se tiene un informe igual tiene ropaje de rey ya lo sabía tiene más poder así que así tiene más poder así vale y salomón y salomón la bomba vale o sea que no es la más poderosa pero bueno una cosa espera voy a coger la magia la magia no voy a coger el inventario tampoco lista de objetos cola de fénix no nada lo dejo tal como estaba vamos a ver misiones temporales no 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 este pero está al parecer si no 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 tengo nada y ahí me dice que si ¡Jajajaja! Bueno... Habilidades... Vamos a ver... Recuperación... Magia... En destreza... Vamos a las ruedas de Lucis... Reduce el costero... A ver por aquí... No... Tampoco... Vale... Bueno... No... Tengo que ir por aquí... Vale... No... 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 ¡Ah! Se han caído ¡Ah! ¡Final! Just to have to carry away You sure want to talk After all that Take a minute on You see after that Let's do this Let's do this Get out Get out Get out Then let's leave Get out Get out ¡Gracias! 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 ¡Set yourself up for full! ¡Oh, we all right! ¡Get by! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡PorЛugos de la MaUn... ¡Gracias! ¡Gracias, Lew strips! ¡Praise de la Marshal es anonymous! ¡Si. ¿Qué es tu problema? ¿Cómo te vas a cortar antes de que alguien se asociera? Imagitec arma. ¿Dangieras? Este modelo particular posee un poco más de peligro. ¿Qué es short for? ¿Marcha? No, 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 no. Let's see what you can do. ¡Papá! ¡Part!! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Oxtrumbna! ¡This vez es justo para usted! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y algo harán? ¡Gracias a los nivs! Find out what they're up to But you should focus on your own task Is that it? I will You take care Not the time for horseplay My hand is lit Here we go Keep it real, huh? Look There's a door What is this place? It appears to have been a shelter People lived here? Those seeking refuge from war Most neighbors Oh, what's this? Cable? Wonderware lead The viralizer I'll give you the weapon I'll leave Noctus The viralizer I'll give you the weapon I'll give you the weapon Ignis is the one who has the weapon That's what's grab That's what we wanted Or it's Glavius No me gustó el cabello de ese cabello. Es un granito para TLC. Si, espero que se mantiene. Un generador? Un granito. Oh, entonces era la luz. Oh, Dios mío. ¿Quién era? Mi malo. Me mataste. ¿Estás tratando de darme un ataque difícil o algo? Por ejemplo, esto con la RTX, habría luz volumétrica real. Vale, nos haría... Una simulación. En teoría. Me encanta ese ruido. ¿Qué? ¿Tienes una atmósfera para ti? Si es todo lo mismo con ustedes... Me gustaría no tener... El aro de carbono... Noctis... Accesorios... Aro de carbono. Noctis... Por aquí Vale, por aquí cosas que habría que coger ¿Puedo saltar? ¿Cómo se va a batar? ¡Vamos! ¿Alta la atención? ¡Cortiga! ¡Cortiga! ¡A la atención! ¡Hay algo que no se puede hacer! ¡Escólo Muriel! ¡Escólo Muriel! ¡Cortiga! Bueno, vamos a meternos por aquí. Bueno, podemos meternos por el sitio fácil, pero por aquí hay cositas, el elixir, por ejemplo, nos hace falta y por aquí ya nos hemos metido, ahora nos metemos por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra verga Esto se podría quitar con algo Coñazo Es más china, es más que la otra Coñazo 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 Es el más débil A ver si se puede El viralizador Vamos a dejarlo ahí Y... Autoballesta A ver Equipo... Gladius Yo creo que Gladius Autoballesta Va a ser que no No Y Pront El Castor Autoballesta Tampoco Es más Esto no Vale 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 Vamos Ultralixir Que bien Que bien Ahí va a haber guerra Tiene toda la Elixir, kit médico. ¿Quién está pasándolo mal? Yo. Fin de la partida. Me ha matado. Tengo que ir con mucho cuidado con este. Adiós. Bueno chicos. Pues... Hasta aquí hemos llegado en el juego. Final Fantasy. 15. Bueno. No es un juego que... Que esté... Que esté mal. A mí me resulta un poquito lento. Pero ahí lo dejamos. Como mínimo hemos hecho una review. Una revisión. No sé si jugaré una segunda partida. Ya veremos. Porque es muy relativo. Es un juego... Para mí un poco extraño. Nos vemos chicos. Un saludo. Chao. No.